Bueno, ganó Colonia, le dio intensidad, tuvo ritmo, fue un equipo bárbaro en la cancha durante 90 minutos, lo ganó con austeridad, ¿verdad? Bueno, creo que el principio de la descripción puya es eso, ser rápido, aprovechar los jugadores con técnica, en velocidad, y bueno, creo que goles fueron así, jugadas que pudieron ser goles en el primer partido, por sobre todo, y bueno, después el partido, el segundo tiempo, te pone en un lugar que manteniendo la diferencia ya estás generando algo en el otro equipo. ¿Lo ganó? ¿Lo ganó porque lo peleó y lo jugó? Lo jugó, y cuando hubo que jugar a defender, jugar a controlar, que también hay que saber jugar y tiene que salir, que afortunadamente fueron las dos cosas, Bueno, hay pelea, hay lucha, hay marca, pero también hay ubicación, hay sentido de los momentos, y bueno, luego en el segundo tiempo, capaz esto no es un partido aburrido, pero para nosotros era un partido que no servía. Físicamente impresionante. Hay un gran trabajo de un excelente profesional, que es Nacho Pizarro, el profe, en esto, en esos trayectos largos, en resolver en velocidad, la cancha colabora muchísimo, no se quita esos tiempos que la plata te pica mal, así que, bueno, es parte de lo bueno que se hizo en la preparación, bueno, hoy se pudo demostrar. ¿Sabés que no te aburrís nunca mirando un partido así, con la intensidad que tiene, permanentemente? Porque también ayudó San José Interior. No, son rivales parejos, acá no, dos goles de diferencia, no es una diferencia que te asegure nada, tuvimos oportunidad para liquidarlo, que eso podríamos haber lamentado si recibíamos solo un gol, es una serie muy pareja, que sacar diferencia y cuidarla es muy importante, no recibir goles es muy importante, bueno, hoy, por hoy, por este primer partido, cumplimos con esa premisa. Está bárbaro Gonzalo, eh, la verdad, está bárbaro. Bueno, parte de, bueno, de estar, cuidarse, no lesionarse también, eso va a ser una fortuna de no tener lesiones corrobadas, y bueno, ante el cuerpo D hay tres chiquitos que ahora me empujan y me quieren ver, entonces, bueno, el cuerpo dirás a cuándo, y por ahora, sí. Bueno, me alegro verte así, realmente, un gustazo.